Esto no parece ni ella, que pasada Cuando ves a tu crash, cuando ves a tu crash y no puedes No puedes evitar que se te note Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vlogs Oh my godness No sé qué tienes de la cabeza, loca Bueno, yo aquí tengo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo, baby? ¿Qué tengo? Tengo baby Nanook con su arnecito Y nos vamos a ir a dar una vuelta Aunque parezca que no, ya va totalmente guay Con la correa por la calle Ahora es porque está emocionada Y no sé qué está haciendo, mordiendo la correa Pero ya veréis que bien va, venga, vamos Y se lo enseñamos Hola, babies ¿Qué tal? Hola, Nanook Nanook Hemos pasado por un sitio donde había auras Que es lo que más miedo le da cuando hay como obras Y señores haciendo ruidos Con metales gigantes, con máquinas excavadoras Eso le da un poco de pánico Pero bueno, muy guay porque había un tío súper simpático Y ha venido corriendo y le ha dicho Mira, toma, dale esto Y el mismo obrero con el cacharro gigante en la mano de metal Le ha dado eso y se lo ha comido Así que súper positivo Aunque todavía le da un poco de miedo Pero bueno, el resto más o menos bien Suavemente Andando, pasando por la calle Bah, hostia Voy súper sucia porque me ha dejado así la nena Todos los días me tengo que cambiar ahora Desde que soy madre Es lo que tiene tener un bebé Tiene un bebé, ella Toma Nanook, ¿quién te ha venido a ver? ¿Quién te ha venido a ver ahora, pirata? Ala, ala, ala ¿Quién te ha venido a ver ahora? Ay, chay, chay Ay, chay, chay Pues con los perros que ya conoce Pues tiene bastante O sea, ya está Es un plan amigos para siempre Y un love el nino nino Y total Pero tarda una media hora Unos diez Entre diez minutos y media hora En coger confianza con un perro Luego ya está ¿Sabes? Luego es tontísima Pero le cuesta mucho coger confianza con perros desconocidos Es cauta, loco Cuando ves a tu crash Cuando ves a tu crash Y no puedes No puedes evitar que se te note Love me Love me Al principio a pirata la agobia un poco Pero luego ya Luego ya está todo bien Luego ya está todo bien Bueno gente Hemos ido a comprar un montón de cosas Que ahora veréis ¿Vale? Entre otras cosas Para bañar ahora a Nanook Su primer baño Joi, cuidado Esto va a ser apoteósico Chavales, preparad el culo Y un montón de cosas Ahora os enseñamos ¿Vale? Porque vamos a ir a coger el bus Y nos vamos para la casita del monte Yuhu Gente, bueno Ya estamos en la casita del monte Estoy escuchando el nuevo disco de Foo Fighters Que lo han subido hace poco a Spotify Por ahí tenemos al señor de la co Y aquí tenemos a la nena Que me mira la mano Porque tengo un par de cosas Que hemos comprado hace un rato Una de ellas es esta cosita Uy, que emoción Coge Uy, ya, ya Bueno Ella se va a quedar entretenida con esta Porque yo os voy a enseñar esta otra ¿Vale? Que es una especie de cepillito ¿Para qué? Pues para darle su primer baño Así que vamos a preparar Toda la casita Todo el entorno Todo el environment Para que todo sea Perfecto Pero bueno El primer baño siempre es un poco así Caos Tú lo sabes Yo lo sé Hemos hecho pruebas con agua Hemos hinchado dos días La piscinita afuera Para que jugara con agua Para que el agua le resultara divertida Y no traumática Yo cuando me he duchado Le entro y le saco de la bañera En plan para que vea que no pasa nada Dentro de la bañera También está conmigo en el baño Normalmente Pero pues seguramente sea Un puto drama Así que vamos a grabarlo ¿Vale? Sí Ok, lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiar la música ¿Vale? Hemos pasado a una música Mucho más rollo chill out Un rollo relajación Y vamos a dejar pasar media horita ¿Vale? Media hora, 40 minutos En la misma habitación con ella Para que ella esté Tranquila Relajada Extasiada Aunque ya os digo que está muerta Que venía en el bus En plan Roque Porque entre haber jugado con pirata Haber ya comido Y estar súper cansada En general en la vida Pues está bastante relax Así que Vamos a coger un ambiente relax Mientras se va calentando El baño Y aquí tenemos preparadas La toalla Esto es un shampoo Normal En plan para perros Junior y adultos O sea, tiene que ser De cachorro O para todos Que esto sirve para todos Aquí tengo Bueno, es totalmente Optativo ¿Vale? Es colonia de cachorro Fragancia de palco Tal Esto es para enjabonarle Bien Y una toalla No sé No sé si vamos a usar secador No creo que le muele Una puta mierda el secador Pero lo vamos a intentar ¿Vale? Porque si tenemos Alguna probabilidad De que le guste el secador Es ahora Durante Estos próximos 15 días 20 días Un mes como mucho Es la única posibilidad Que tenemos De que socialice Con el secador Y diga Ah, pues no me parece mal Pero bueno No es muy lógico Que le guste A casi ningún perro le gusta Pero nosotros Lo vamos a intentar ¿Por qué no? Así que Take it easy Momento de relajación Y ahora empezamos Ok, gente Ya estamos aquí Ella tiene curiosidad Porque siempre Pues eso Hemos intentado que le mole Y de momento Pues parece que le mola Yo he puesto ya un poco de agua Aquí No sé si se ve Pero lo que voy a intentar Va a ser no abrir eso De momento Porque eso hace como ruido Y bueno Para que no lo asocie Con algo malo Así que aquí estamos El team Que además Nos hemos preparado No sé si lo veis A nosotras mismas ¿Por qué? Importante Que antes se me ha olvidado Nos vamos a mojar O sea Date cuenta Te vas a mojar Entonces Ropa que no te importe mojar O que no sea algo muy aparatosa No vayas con un jersey Porque yo que sé Un jersey mojado ¿Sabes? Bueno Ya me entiendes Así que Vamos a darle caña a un mono Voy a ir a por una cosa Que me he dejado Ahora vengo Hola baby ¿Quién es La perrita más linda? La que va a tener Su primer baño Tenemos este ambiente zen ¿Vale? Queremos que todo sea muy guay Ella está zen ¿Vale? Está zen La tina Es una tía muy zen Así que Vamos allá Vamos para dentro ¿Sí? ¿Te parece bien? Ok Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Es agua linda! ¡Vira lo que te gusta! ¡Qué guay! Me he traído esto Que es donde Bebe ¿Vale? Para hacerlo en plan así ¡Oh! Vale Entonces No le vamos a mojar la cabeza De momento Y lo que le voy a mojar Será un poquito Así Para que escuche el agua Y no sé Y vea que es algo guay ¿Sabes lo que tendríamos que tener Y no tenemos? Un patito de goma ¡Premios! Y un patito de goma La verdad Así que Voy a ir a por premios Vale Ya tenemos premios Que es lo más importante No sé cómo se me voy a olvidar ¿Sabes? Una persona como yo Que está siempre con premios encima Ha sido el cambio de vestuario Quizás Ahora necesitaré un poco de ayuda Así que vamos a hacer lo siguiente Yo la voy mojando Mientras le voy dando de comer Pero Poco a poco Muy poco a poco Good girl baby Good girl No hagas eso Venga abajo Abajo Suave Suave Otra vez ¿Vale? Un poquito de agua Por aquí Por aquí ¡Oh! ¡Atención! Bien Ahora ya mejor Lo tenemos esto Superadísimo Ya está casi con todo el cuerpo mojado Ahora lo que me interesa es Mojarle un poco El pecho Y ¡El culo! ¡Vamos con el champú! Motherfuckers ¡Mira, nina! ¡Champú! Vale, bien de jabón Si no le mojas la cabeza a un perro No se sacude Es lo guay Puedes aprovechar primero A hacer toda la parte del cuerpecito Sin mojarle la cabeza Y dejar la cabeza para lo último ¡Truqui! Gente Y funciona Ok Good girl Bueno, necesitamos los cuatro brazos ahora Porque yo le voy a ir enjabonando Mientras Natalia le va dando los pies Porque si no Yo lo que le estoy dando son Pienzos con jabón Espera que se me ha caído uno ¡No le importa! Claro que sí Se lo está tomando súper bien Estoy flipando Así que voy a aprovechar Mientras Natalia le da de comer Y yo le voy a enjabonar La tripa y las patas ¡Vamos allá! Tripita Good girl El pechito La cola Mi lobita guerrera Practica yo Si me hubiera metido con ella Creo que habría sido más práctico esto Pero bueno Si me veo una dedita No, me la está censurando la nook Muy bien Ok, ya la tengo completamente enjabonada Excepto la cabeza, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora Es quitarle todo jabón De todo el cuerpo Y luego ya iremos con la cabeza, ¿vale? Entonces voy a coger aguita Y lista ¡Yujuuu! ¡Muy bien, nano! Todo esto como fuera La próxima vez Igual ya intento con lo que es la alcachofa No sé cómo la llamáis La alcachofa, micro Básicamente me refiero a esto, ¿vale? Pero bueno, la primera vez Si no hace falta, no hace falta Además que sí ahorramos agua Estoy todo de tajas ¡Qué pechito! Ok, cuidado con las orejitas Cerrados Vale, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Good girl, baby! Vale, muy poquito jabón Basta para la cara Y... Hay que enjabonarlo todo Hay que enjabonarlo todo ¡Good girl, baby! Vale, premios, premios, premios ¡Good girl! Vale, estoy muy bien ¡Yepa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué es eso? Bueno, al final acabaste dentro de... Y sí, loco Bueno, esto es Nanook Aunque no lo parezca ¡Ja, ja, ja! ¡Beme! ¡No lo parece! ¡Good girl! Ok, gente Vamos a secar ya a Nanook Que la he vuelto a pasar de agua Porque todavía tenía un poco de jabón Así que Toallita, por favor Voy Gracias Señorita ¡Yepa! Ok Ya está, ya está Ya está No parece ni ella, eh ¡Qué pasada! Cómo le cambia la cara con el pelo mojado Parece un podesco ibicenco Vale, vamos a secar lo más gordo, ¿vale? Con la toalla y escurriéndola y tal Y luego la dejaremos en el suelo aquellas horas sacudiéndose Aquí en el baño que hay baldosa por la pared Se va a quitar el otro 50% ¿vale? ¡Guapa! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Puro instinto, cariño! ¡Muy bien, corazón! ¡Muy bien! Parece un señor mayor con la... Con el pelo de la cara mojado ¡Señor mayor! ¡Es como un señor mayor! ¡Uy, está oliendo los premios! ¡Ay, están los premios! ¡Vaya, Chi! ¡Qué olfato, eh, Chi! Bueno, vamos a dejarlo que se sacula un poco Mientras le decimos que lo ha hecho súper bien ¡Nanook! ¡Nanook! ¡Mira, por ahí hay premios mojados y se los está comiendo, eh! ¡Guca! ¡Muy bien! ¿Te ha gustado? ¡Chocada! ¡Chocada! ¡Guca! ¡Guca! ¡Yey! Ok, vamos a dejarla que se seque un poquito ella sola Y le intentamos dar un poquito con el sacador A ver qué pasa A ver qué pasa, vamos a intentarlo Bueno, entre la toalla y ella misma Está casi a su volumen, eh, de pelo De pelo, sí, un volumen estupendo Estupendo Un volumen estupendo Un volumen estupendo ¡Oh, colloña, colloña! ¡Ah! Está contenta Si se lo ha tomado como un juego es mejor Siempre Siempre No está en lo que... ¡Ay, está súper contenta! Baby, pues ahora toca secador Baby, baby Baby ¡Ah! ¡Mamá va a intentar secarse! ¿Verdad, mamá? Sí Vale A ver qué tal Mirad, la nuca ha decidido secarse ella sola Bueno Esto se hace así, ¿no? ¡Uh, uh, nena! ¡Uh, sí! ¡Oh, yeah! Vale Yo creo que ya estoy lista, mamá Déjate de hostias Que el rollo del secador no me va Ya está, ya está Seca, ¿no? Eso era lo que querías Era lo que querías Ok, pues listo Ya está Bueno, manada Bueno, cuanitas ¡Oh, oh, oh! Ya estamos sequitas Mira qué sexy Mira qué sexy Qué sequita Y qué guapa Y qué limpia Y qué todo Qué guapa Y qué limpia Y qué todo Ja, 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 ja Y huele tan bien Y tiene las patitas rosas Y no lo sabíamos De tanta mugre Que tenía la mugre Ja, ja, ja Así que yo creo que nos ha ido Muy bien Y luego cuando me he ido yo a duchar Ha venido al baño Y creo que no No le da miedo ni nada Está un poco agobiada ya al final Cuando le he mojado la cabeza Eso no le ha molado mucho, ¿vale? Pero era necesario Así que por eso lo dejo para el final Tiene sentido, gente Verdad que sí Con mucho cuidado de que no entre jabón en los ojos Ni agua en los oídos Pero nada más Solo eso, solo eso, manada Solo eso, colitas Es tan suave Es tan suave Así que nada, gente, yo creo que nos vamos a despedir aquí por hoy Si os ha gustado este primer baño de Nanook Me podéis dejar un súper licaso Y yo me voy a poner a cepillarla un poco Te vas a caer del sofá y me voy a reír, vamos Me voy a reír lo que no está escrito Voy a ponerla a cepillar un poco Que la verdad es que eso sí que le mola, que la cepille En ese plan, bueno va, eso sí que me dejo, ¿sabes? No sabe nada la nena, no sabe nada Así que nada, gente, dejadnos un like Yo por aquí, pum, por debajo de la panopla Mira, se ha caído del sofá Os dejo una burbujita para que os suscribáis a este canal Y por aquí abajo os dejo un vídeo Para que vayáis a continuar más contenido Un abrazo de koalas Y adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Chaurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo